Cash es el padre de Blitz y Barbie Wilde, así como el abuelo adoptivo de Lona, así mismo él es el jefe del circo familiar. Cash tiene un aspecto muy similar al de su hijo, con la misma piel roja, ojos amarillos y forma de cuerpo, aunque también es la apariencia general de los Sims. Algo que lo distingue de su hijo es que su patrón de cuernos es más triangular que el de Blitz y tiene un color negro que se extiende por los lados de la cabeza a lo que parecen ser patillas, así como que sus dedos son más gruesos y de color negro. Debido a la edad sus ojos tienen bolsas bajo ellos y su cola es mayoritariamente negra además de que tiene una perilla o como yo le digo barba de chivo. Él es un muy mal padre al igual que el padre de Stolas. En el episodio podemos ver cómo se trata de un padre emocionalmente manipulador y abusivo, al menos hacia Blitz, consiguiendo que su hijo fuera a robar después de una dosis de chantaje emocional. En el piloto también se dice que el padre de Blitz destruyó sus ambiciones de seguir una carrera como artista. Asimismo se da a entender que es muy avaricioso y valora muy poco a su hijo, limitándose a aceptar 5 dólares y un condón a cambio de él. Algunas curiosidades de esta porquería son que el nombre de Cash Bootcott es una combinación de las palabras cash y books, siendo ambas palabras utilizadas para referirse al dinero, lo que subraya que ya el cabrón es codicioso. Él y Paimon ambos tienen la voz de Jonathan Freeman. Y hasta aquí este video, ya saben que cuando salga más información haré una actualización, así que recuerda darle like, suscribirte para no perderte ningún video y compartir con fanáticos de Hello a Boss, ya que eso apoya mucho el canal. Y si, este ha sido un video corto, ya que no hay mucha información del personaje porque literalmente acaba de salir ayer, pero ustedes siguen pidiéndome el tema. ¡Hasta un próximo video Goldenes!